Estamos realizando a la cabeza del comando departamental a través de grupo de apoyo civil a la policía. Tenemos la misión encomendada a nuestro coronel Cavieles con relación a esta pandemia que nosotros estamos viviendo en nuestra ciudad apoyando diariamente a las personas que así lo necesitan. Informarles que este fin de semana, el día sábado, fuimos a zona alta en la cual el mismo personal de la prensa ha identificado una persona que gracias a ellos también nos están ayudando a identificar personas que lo necesitan, donde hemos podido llegar hasta el lugar donde lamentablemente las señoras, bueno, la señora que tiene cuatro niños manifiesta de que ha sido desalojada de su anterior vivienda, ¿no? En esta pandemia que estamos viviendo ha sido desalojada, la misma que se ha ido a vivir donde su abuelo, donde él mismo tenía un cuarto en Alquiler, donde están viviendo ahora ahí. Ellos viven lamentablemente un lugar precario, no tenían comida, no tenían ropa, pero sin embargo hemos llegado hasta el lugar para darles alimentación, para darles víveres, para darles algo de ropa, la misma que manifiesta que también tenía un hijito donde la misma había adoptado al niño, ¿no? Haciendo familias humildes que tienen un gran corazón, humanos, para adoptar a un niño y no dejarle también en la calle. Después que nosotros hemos llegado hasta ese lugar y para apoyarles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!